Muy buenas a todos coleccionéfilos, como habéis visto antes en la página de Facebook tenemos una super pedazo de caja para hacer un unboxing y vamos a proceder a abrirla, yo quisiera que se viese todo pero va a estar complicado porque la caja es muy grande y entonces se nos sale del plano vamos a ver, mira que bonito esto que nos viene por aquí, nos viene una espuma la verdad que viene muy bien acolchada, os voy a decir a quien hemos hecho el pedido a ver si lo podemos ver aquí Retro Movies, tienen página en Facebook y bueno pues tienen buenas películas de segunda mano y sobre todo las que os vamos a enseñar ahora que son, quitando una, todas VHS bueno vamos a apartar esto para que no se vea vamos para allá, bueno seguimos sacando más espuma de esta la verdad que viene, no no y siguen, mira otra, otra, mira que bonito el unboxing que bonito el unboxing, bueno pues de estas vienen un montón así que como veis la caja está bien y todo está bien bueno la primera que es la única que he pillado en DVD es esta de aquí una terapia peligrosa, digo perdón otra terapia peligrosa que ya tengo la original, o sea la original, la primera parte ahí podéis ver que viene extras pues tenía la primera parte y me gustó mucho entonces siempre anduve buscando la segunda parte y me resultaba muy complicado encontrarla como veis esta de aquí es edición para alquiler porque actualmente se encuentra descatalogada vamos a ver por dentro bueno aquí veis la pegatina de que esté alquiler vamos a comprobar el disco bueno el disco está bastante bien bueno pues ya tengo con esta completa las dos películas bueno que os puedo contar de ella pues otra terapia peligrosa es una secuela como ya os he dicho del año 2002 de una terapia peligrosa aquí podemos ver a Billy Crystal y a Robert De Niro que Robert De Niro es un capo de la mafia y Billy Crystal es un psicólogo entonces le pide ayuda y al final pues acaba metiéndose en el mundo del mafioso y bueno está bastante bien es una comedia muy entretenida tanto esta como la precuela están dirigidas por Harold Ramis que para aquellos que dudo mucho que no lo sepan pero para aquellos que no lo sepáis Harold Ramis es director por ejemplo de Cazafantasmas Atrapado en el Tiempo o bueno pues un montón de películas ¿no? de ese estilo pues con me parece que el pelotón chiflado me parece que también es de él bueno pues películas de ese estilo ¿no? pues con Dan Aycroyd con este hombre el actor de Atrapado en el Tiempo que no me sale ahora el nombre bueno pues ese bueno pues esta es la única que me he pillado en DVD ya veis aquí las características editada por Warner bueno pues muy bien vale voy a ponerlo aquí a ver si se puede ver ahí perfecto muy bien bueno ahora vamos con todos los VHS hay algunas la mayoría de los VHS son cajas grandes vamos con esta Double Dragon bueno pues Double Dragon no es que sea una gran película pero me resultó entrañable cuando la alquilé en el videoclub claro me recordaba al clásico juego ¿no? con el que metías cinco pelas en la máquina y echabas las partidas bueno Double Dragon es de 1994 es de 1994 y está dirigida por Yurich por Yurich me parece que es Yurich a ver si viene por aquí atrás no pues no va a venir bueno de todas formas esta caja odio estas cajas son las que usaban en los videoclubs para para que no se estropearan las las carátulas ni las cajas de dentro pero no me gustan nada esas cajas intentaré cambiarla ¿qué más os puedo decir? bueno pues Double Dragon existe una edición en DVD de la Casa del Cine para Todos y el director el que ya os he dicho el Jukic o algo así debe ser japonés no sé cómo se pronuncia el director tiene en su haber más de 40 títulos como director de documentales y conciertos de música es es lo que más destaca de su filmografía bueno pues esta edición editada por Columbia Tricktags que es lo que ahora es Sony si no me equivoco bueno pues está bastante bien esta edición es del 1994 1994 aquí aquí un papelito certificado de garantía esto venía de antes en los en los VHS y bueno la cinta es muy importante mirar esto aquí tiene un botón bueno me imagino que muchos ya lo sepáis aquí tiene un botón que si le aprietas puedes bajar esto y puedes ver el estado de la cinta si por aquí veis arrugas o rayas o algo tened por seguro que se va a ver muy mal esta parece que está bastante bien pero no está rebobinada una clásica discusión de los videoclubs entonces bueno habría que habría que revisionarla muy bien este vídeo me parece que se nos va a hacer algo largo pero no pasa nada vamos a continuar con otra la bruja de mi madre y esta que película es bueno tengo aquí una pequeña chuletilla aquí la veis porque son muchas películas y claro no quiero dar datos de todas entonces bueno pues me lo he tenido que apuntar un poquitín la bruja de mi madre está dirigida por Larry Cohen y es de 1989 esta es la última película que protagonizó bueno que protagonizó que hizo la clásica actriz Betty Davis es una comedia fantástica al estilo de las brujas de Edgewood y bueno la maldición de las brujas clásicas clásicas de la infancia de muchos que crecimos en los 80 y principios de los 90 también podemos ver a Bárbara Carrera la cual fue una chica bon y entre otros títulos del director que ya hemos dicho que es Larry Cohen tenemos la de Stuff o como se llamó en los videoclubes los yogures asesinos la serpiente voladora o la famosa trilogía que nunca ha sido editada en DVD es la de Estoy vivo de un bebé diabólico además es guionista de una multitud de títulos como por ejemplo la primera de Maniac Cop y esta película está editada por Metro Golden Meyers esta película nunca estuvo editada en nuestro país en DVD así que es la única manera de conseguirla bueno no voy a revisionar todas las cajas bueno mira esta también tiene el certificado de garantía no voy a revisionar todas las cintas lo haré poco a poco en otro momento para ver si se ven bien si no están rayadas vamos con otra también un poco del estilo La Familia Adams La Familia Adams es otra película que yo creo que nunca estuvo editada en nuestro país en DVD ni esta ni la segunda parte aquí podemos ver que está editada por Three Star Pichos también os voy a contar un poquitín sobre la película vamos a ver La Familia Adams existe una edición bien os he dicho al principio que no existe ninguna edición en España pero existe una edición inglesa en Blu-ray con castellano y una edición italiana en DVD de la segunda parte ya os digo que desconozco si alguna vez han estado editadas en DVD en España yo creo que no no sé si se ve bien o da demasiado reflejo tenemos que ponerlas así un poco torcidas la película es de 1991 está dirigida por Barry Sonnefield director por ejemplo de la trilogía de Men in Black y bueno de la secuela de esta ¿no? la de esta creo que es de 1991 la secuela de 1993 si no me equivoco además también tiene conserje a su medida ¿no? entre muchos de otros títulos y aquí podemos ver actores como Angélica Houston a Christopher Joy Cristina Ricci o el ya fallecido que el que hacía del padre de la familia el puertorriqueño Raúl Julia pues seguramente intenté hacerme con la segunda parte también en VHS porque total me parece que las otras ediciones no tienen extras así que ya que tengo una VHS por la otra también esta creo que es esta sí mira si veis el tamaño esta es caja pequeña y esta es caja grande la gran mayoría son cajas grandes la putada que ocupa un montón en la estantería bueno Super Mario Bros una película de 1993 que aunque tuvo un gran reparto no gustó mucho a la crítica tenemos como Mario a Bob Hawkins el fallecido Bob Hawkins y como el malo a Dennis Hopper que hacía The King Koopa dirigida por Annabelle Jankel y Rocky Morton existe una cutre edición en DVD editada editada por Resen digo cutre edición porque aunque no la tengo leo los comentarios de Amazon y por favor voy a hacer un apunte cuando escribáis en Amazon comentarios no pongáis si os interesa o no la película si es bonita si no es bonita nos da igual lo que queremos los compradores es saber qué tipo de edición es si tiene extras subtítulos qué tal se ve qué tal se escucha ¿vale? es un comentario que dejo a ver si entre todos intentamos apañarnos porque además es muy importante poner el async de Amazon que dijéramos que es como el código que identifica esa película ya que Amazon mezcla varios comentarios de diferentes ediciones entonces a veces lees comentarios pues no tiene español y dices pero como va a tener español es una edición española porque ya te la está mezclando con una edición de fuera bueno ¿qué más os puedo decir de esta película? bueno pues eso hay una edición de resen en DVD y también hubo una edición en Blu-ray que era disco sin prensar pero que ha desaparecido totalmente de las tiendas no sé si porque se ha agotado o porque la tuvieron que retirar del mercado no sabemos bueno pues está editada por Warnett vamos a seguir otra está pues otro clásico ¿no? Solos con nuestro tío Solos con nuestro tío pues es una película de de 1989 dirigida por el grandísimo John Hughes Maestro de las comedias adolescentes como por ejemplo ¿qué os puedo decir? Dieciséis velas El club de los cinco luego también tiene que son son posteriores a estas las de solo en casa en la cual podemos ver también al pequeño Macaulay Culkin como protagonista tenemos a John Candy y deciros que existe una edición española en Blu-ray que cuesta sobre 14 euros también fue editada en DVD pero ahora mismo se encuentra descatalogado y como el Blu-ray no incluye extras y cuesta cerca de los 14 euros o así pues prefiero comprármela en VHS además me ha salido bastante bien de precio cada película editada por Universal muy bien tenía ganas de tenerla esta yo creo que todos la hemos visto mil millones de veces en el videoclub la voy a abrir pero yo creo que esté bien solo es nuestro tío perfecto tendré que limpiarlas un poquitín y revisionarlas todas sobre todo para ver que se vean bien otra comedia también en caja grande Mi querido mafioso Mi querido mafioso es una película de 1990 que está dirigida por Herbert Ross y protagonizada por Steve Martin y Rick Moranis que nunca me sale el nombre siempre me voy a decir Rick Moranis y es Rick Moranis aquí tenemos Mi querido mafioso editada por Warner aquí tenéis el logo que certificaba que era original no sé si podéis ver aquí arriba como brilla ya sabéis que los videoclubes muchas veces hacían copias ilegales de las películas y nos las alquilaban hay otros títulos del director como puede ser El secreto de mi éxito con Michael J. Fox la clásica Footloose otra romántica así película como para madres que es Magnolias de acero o una de los 70 que es La pareja chiflada esta que yo sepa nunca ha sido editada en DVD o sea que es la única manera de conseguirla ya os digo la mayoría de ellas son todas en VHS porque no existe edición en DVD un clásico de terror Amsterdamner misterio en los canales es una película de 1988 dirigida por Dick Mas director de los Países Bajos con títulos como El ascensor o la famosa saga que no nos llegó a España nada más que en videoclub la famosa saga de los Flouder existe una edición en Blu-ray de Creative Films en disco prensado y cuesta aproximadamente unos 10 11 euros esta está editada por Limited que no tengo ni idea quién son y bueno la caja veis que es de estas que ponían en los videoclubs como la de antes para prevenir golpes y rótulas clásico de terror ¿no? vamos a ir con otra la caja está la pobre y destrozadita esto lo que tiene que comprar cosas de segunda mano está la caja destrozada bueno se cae a trozos bueno máquina baja la primera parte máquina baja que nunca ha estado editada en DVD escuché en un podcast que el dueño de los derechos no les quiere vender o algo parecido por lo que solo existen las ediciones en VHS que además son muy difíciles de conseguir salió incluso un DVD hace algunos años con 26 episodios de la serie que esa no estaba protagonizada por Andrés Pajares sino por Pepe Rubianes pero que no estaba completa son solo 26 capítulos yo pienso que estaría genial ¿no? que la serie la editase en completa incluyendo las dos películas y pienso que las debería editar Divisa Divisa la verdad que trata bastante bien las ediciones en DVD y sobre todo las ediciones españolas por ejemplo la famosa serie de Antena 3 la de Manos a la Obra fue editada por Divisa tanto esta como la segunda parte están editadas por ay editadas perdón dirigidas por por Carlos Suárez vamos a ver si la puedo meter por aquí ahí esta la vamos a poner aquí también para que se vea ay que bonito bueno vamos con otra esta es un clásico que tampoco está editada en DVD curso 1990 esta no está editada en DVD por ahora pero seguro seguro que quienes vosotros y nosotros sabemos la acabarán editando es una película de 1990 dirigida por Mark Lexter que no tiene absolutamente nada que ver con curso de 1984 que aunque siempre se haya dicho que sí pues realmente no es una una secuela lo que sí esta película sí que tiene una secuela que se llamó curso 1999 segunda parte o parte 2 algo así y está editada por 3pictures siempre la pongo al revés 3pictures y qué os puedo decir de ella pues que es un peliculón es un peliculón no sé de verdad no sé cómo todavía no ha sido editada en DVD y cómo van a ser quienes vosotros y nosotros sabemos que la va a terminar editando bueno ya solo quedan dos esta esta no tenía ni idea qué película era pero ni idea se titula y tú creías que tus padres eran raros película de 1991 dirigida por Tony Cookson que además tenemos un gran reparto entre los que podemos reconocer a Marcia Strassam que salía en las dos películas de Cariño Encogido a los Niños y en otra que era en el punto de mira también podemos ver a Joshua Miller que es este de aquí que su cara seguramente os suene por haberle visto en Los viajeros de la noche además de verla en esta otra en curso de 1990 y en la recién editada por Resen porque de antes yo creo que casi nadie la habíamos visto la de Halloween 3 yo me imagino por los robots y así que parece como adolescente y demás yo quiero imaginarme que es un estilo a la de nuestros maravillosos aliados otra que tampoco está editada en DVD creo que sí sí que se llegó a editar pero se descatalogó y no se volvió a editar pues esto esta la verdad que no la había visto en mi vida ni siquiera en el videoclub ni de pequeño o sea nada nada y nada y ya vamos con la última y con una de Cinepatrio otra que es una caja de estas antigolpes vamos a ponerlo ahí La Grieta La Grieta para aquellos que no la conozcáis ya os digo que es Cinepatrio porque está dirigida por el español Juan Piquer Simón en una película de 1990 y entre los títulos del director podemos rescatar Slugs Muerte Viscosa Viaje al centro de la tierra con Ana Obregón sí sí Ana Obregón pero ojo que eso no es lo peor en esta película La Grieta no sé si vendrá por detrás aquí podéis ver el lomo os digo lo de Ana Obregón pero que es que lo de esta película es todavía peor hay un pequeño papel que no le vamos a ver aquí no, no aparece no aparece hay un pequeño papel de Pocholo sí sí Pocholo el de su mochila y demás pues tiene un pequeño papel en esta película vaya os digo la película es de 1990 quizá el título más internacional del director fue Mil gritos tiene la noche la cual se tituló en Estados Unidos Pieces y que además es la película favorita del director Eli Roth este título se encuentra actualmente descatalogado pero sí que fue editado en DVD por Bella Visión y años más tarde la volvió a reeditar en un pack junto a la de Slug Su muerte viscosa y otra del director como fue Super Sonic Man por Resen pero actualmente cualquiera de esos dos títulos está escatalogado así que yo me la he pillado en VHS y eso bueno aparentemente quitando esta de máquina baja que está la caja bastante deplorable y estas otras cajas que ya os digo que eran de de videoclub de antigolpes de estas que se usaban antigolpes que son como como de plástico mira veis aquí que se puede doblar no me gustan nada estas cajas pero bueno como creo que tengo algunas por ahí las sustituiré pues nada seguimos sacando de la caja mierdecillas de estas que ya os digo está plagado la verdad que viene muy bien envasado os recomiendo que le sigáis por su página de Facebook a Retro Movies y eso por nada espero que os haya gustado el vídeo dadle a me gusta compartir comentar todo lo que queráis y sobre todo para aquellos que nos veis por primera vez y no sabéis de dónde viene todo esto ni qué significa todo esto síguenos en Facebook hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!